Radio de Santa Fe. Bueno, lo hablábamos más temprano, en las últimas horas la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia a nivel mundial por casos de viruela del mono. Se espera que, bueno, en las últimas horas la Argentina declaró la alerta también al Ministerio de Salud y se espera que antes del mediodía la provincia de Santa Fe haga lo mismo. Estábamos viendo información a nivel nacional, hay aparentemente 5 casos confirmados en estos momentos, 4 hombres y una mujer, 1 en Buenos Aires, 2 en Ciudad de Buenos Aires, 1 en la provincia de Santa Fe, tenemos entendido que en el departamento Rosario, 1 en Río Negro, 3 de estos 5 registran antecedentes de viaje o contactos con viajeros, otro no y otro se encuentra en investigación. ¿De qué enfermedad estamos hablando? Lo tengo en línea a Julio Befani, infectólogo, médico infectólogo, epidemiólogo. Julio, buen día, gracias por este contacto con Creo. ¿Cómo va? Hola, buenos días, un gusto. ¿Tenemos que preocuparnos? Fundamentalmente cuando se damos alerta es para que el sistema de salud esté al tanto de lo que puede llegar a pasar. fundamentalmente es eso, para que cuando uno reciba un paciente, como vos estabas describiendo anteriormente, con antecedentes de viaje, fundamentalmente, o contacto con alguna persona que esté infectada o enferma, se lo tenga en cuenta a esta enfermedad. Porque nosotros en medicina decimos que si uno no busca las enfermedades, no las va a encontrar. Claro. Esta es una enfermedad que comenzó, como saben muy bien, en República del Congo, Democrática del Congo, donde ahí se ha extendido a 10 países cercanos. Es una enfermedad que tiene su origen, como lo dice el nombre del virus, en los simios, en los monos, y a partir de ahí, por contacto directo con secreciones, sangre, carne, de estos animales, que por ahí nosotros no lo entendemos porque la cultura nuestra es totalmente diversa a la cultura de ellos. Para ellos estar en contacto con los simios es una cosa habitual, normal. Entonces, esto, a partir de ahí, el hombre se infecta y una vez que el hombre está infectado lo puede transmitir a otra persona, ya sea por contacto sexual o por las secreciones de esa persona enferma. ¿De qué se trata la enfermedad? ¿Qué síntomas? ¿Qué es tener virula del mono? A ver, la viruela, la enfermedad de la que nosotros conocíamos ya fue erradicada porque el virus fue erradicado gracias a la vacuna, a la vacunación general. La viruela del mono es una enfermedad que aparece con fiebre, decaimiento, malestar general. Es una virosis, hay que tener en cuenta esto. Tiene una incubación aproximadamente de 7 a 10 días y esta enfermedad aparece con algunos como si fueran lo que se conoce en la piel como forúnculos, como granos y después se va haciendo ampolla y también aparecen adenopatías, o sea, inflamación de los ángulos. Esas son las cosas más importantes. Estamos hablando de una enfermedad que puede ser fatal o no es para tanto. Supongo que no tenemos defensas contra ese virus, ¿no? Algo como nos sucedió con el COVID-19. Esa es una de las cosas que más preocupa, que no tenemos inmunidad natural, o sea, propia, ni tampoco la inmunidad artificial, aquella que se adquiere con la vacuna porque ya no se vacuna más para la viruela. Entonces, una de las cosas a tener en cuenta eso es la prevención con los contactos. La enfermedad se va extendiendo, como te dije, después que aparece una persona a otra persona. Eso es lo fundamental. Doctor, cuando empezamos en el 2019 a escuchar del COVID-19 nos parecía que era algo lejano, que había ocurrido en China y que de repente en 40 días el planeta entero estaba transversalmente atravesado por esta enfermedad. ¿Esto es tan contagioso como aquella enfermedad o no? El mecanismo de transmisión es, no te digo el mismo, pero tiene algunas similitudes como, por ejemplo, la vía respiratoria. No voy a ser como un ministro que tuvimos que dijo está muy lejos, no va a llegar, no lo voy a decir porque vos viste que con esto de los viajes y la globalización uno se puede infectar como decimos nosotros en el Congo y después venir acá y desarrollar la enfermedad en Argentina. No estamos exentos, por eso la Organización Mundial de la Salud lo hace a nivel mundial, como dice su nombre, y hay que estar atento, no hay que asustarse, pero hay que estar atento. Fundamentalmente, fundamentalmente el sistema de salud tiene que estar atento. ¿Por qué? Porque es el primero que lo va a detectar y es el que va a poder prevenir que eso no se siga extendiendo al resto de la población. Bien, en caso de viajar al exterior, ¿alguien tiene un viaje previsto? ¿Hay algunas zonas más afectadas, de mayor riesgo que hoy se puedan describir a nivel internacional? Sí, fundamentalmente todo lo que es la parte del Congo, de Sudáfrica, son algunos países que están a nivel de informática, uno los puede ubicar, y lo más importante sería que consultarán si van a hacer un viaje a esa zona, o sea, al Congo, a Sudáfrica, que lo consulten con un infectólogo o un especialista en medicina del viajero y a partir de ahí tomarán los recaudos necesarios. Ahora estaba pensando, no mucha gente va al Congo o a Sudáfrica, pero a lo mejor uno va, no sé, a Europa, en donde sí hay vínculos de gente de Sudáfrica o del Congo todo el tiempo, ¿no? O sea, no necesariamente hay que ir al foco de la infección. No, no, indudablemente. Ahí es lo que yo me hacía referencia, es decir, que con todo esto de la globalización uno puede encontrar la enfermedad, como se dice comúnmente, en la esquina de la casa, porque ha venido alguien del Congo, de Sudáfrica, entonces esa persona puede tener la enfermedad. ¿Estamos nosotros vacunados contra la viruela? Los que tenemos... No, 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 esa vacuna ya hace años que no se aplica nada. No importa que tengas 80 años, no tenés la vacuna contra la viruela. No, 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 a lo mejor alguno de 80 la puede llegar a tener, pero en general no. Es muy raro que haya población con esa vacuna. Bien, bien. Julio, gracias por atendernos y por esta información. No, por favor, un gusto y a sus órdenes. Igualmente, Julio Befani es médico infectólogo, epidemiólogo. Bueno, primero, el alerta es para los servicios de salud, para que los médicos estén atentos. Si alguien llega con alguno de estos síntomas, preguntarles inicialmente si hizo algún viaje, básicamente. Y esto que tenemos que saber, ya no estamos vacunados, la vacuna...